Domingo de mañanita y como ola de Hawái, ay diosito que caray, me cayeron las visitas. Primero son pataditas sobre la puerta de entrada, que luego son coronadas, con chillidos y con gritos, ya llegamos tío Carlitos y la puerta está cerrada. Fin de mi tranquilidad, el hígado se revuelve, y sobre la puerta vuelve, golpiza en barbaridad. Ha aguantado de verdad, esa madera si es buena, de pronto una cosa truena, un vidrio de la ventana, clásico fin de semana, ya parezco ánima en pena. Rápido voy por la llave, para quitar el seguro, a la puerta le dan duro, otro golpe no le cabe. Por todo el mundo se sabe, porque se ha experimentado, que horrible es tener puñados, que a los hijos le permiten hacer algo que te irriten, y se queden muy calmados. El árbol de navidad, siete veces han tirado, no se han electrocutado, por pura casualidad. De toda mi propiedad, ellos hacen vilipendio, cuatro libros de un compendio, redujeron a ceniza, si no llego a darme prisa, me provocan un incendio. La puerta por fin se abrió, y entrando el primer chiquillo, y luego imitando un grillo, el segundo le siguió. La niña se me perdió, y es la que todo agarra, ya me quemó una chamarra, jugando con los cerillos, pero antes con un martillo, me destrozó la guitarra. Al cabo de media hora, aguántate si es que puedes, uno raya las paredes, el otro por todo llora. Y hasta un dedo se le atora, en la videocasetera, uno toma mi cartera, y la arrastra por el suelo, y a una foto de mi abuelo, le pintan la cara entera. Brincando sobre una almohada, ahora juegan a las luchas, ninguno mi voz escucha, su madre no dice nada. Sobre la cama pegada, me dejan una paleta, uno agarra mis calcetas, y se las mete en las manos, y por casco de marciano, se pone una pantaleta. Su nana le da el jalón, y le arrebata la prenda, va por fin la reprimenda, pero oh desilusión. ¿Cuánto te costó el calzón? Le pregunta a mi mujer, que ya no sabe qué hacer, ante este golpe de estado, que ni Rambo y cien soldados, lo pudieran contener. Después del precio escuchar, al chamaco la regresa, se la pone en la cabeza, y está listo pa' volar. Pero tiene que esperar, las cápsulas de protones, porque así ordena y dispone, su marciano compañero, que ya saca del ropero, una caja de condones. Pongo en la tele el fútbol, para romper el estrés, pero antes que den las tres, me arrebatan el control. Uno quiere rock and roll, y la cambia de canal, el otro no piensa igual, y acciona la casetera, pone la onda grupera, y es un desastre total. Sobre las sillas y mesas, quedan huellas de zapatos, se rompieron varios platos, ya me duele la cabeza. Hoy mi alma es la que reza, ante este dolor insano, aquí levanto mis manos, tal vez el cielo me atienda, o a lo mejor me defiendan, en los derechos humanos. Yo pudiera describirles, mil escenas más que Dante, pero tal vez no lo aguanten, no quisiera yo aburrirles. Tan solo voy a pedirles, que no me juzguen mezquino, pues no hay nada de cochino, en lo que acabo de hablar, si lo quieren comprobar, yo les presto a mis sobrinos.